La manera o la cantidad que uno suda está determinada genéticamente. Hay personas que sudan mucho y eso no es malo para su piel, sin embargo, es socialmente inaceptable. Entonces, por eso lo tratamos, pero no porque sea dañino. Hay personas que sudan poco, pero que tienen muy mal olor y esto se puede deber a infecciones locales o a alguna alteración en las glándulas sudoríparas. Gracias.